Shalom Mespuka, oraciones como siempre para los justos, los justos ellos que guardan y observan y siguen los mandamientos, la lectura de Yahuwah. Hoy tenemos un mensaje para que francamente es algo que está, las enseñanzas que dan hoy están lejos de la verdad y es la verdadera razón por la que Yahushua Hamashiach vino y murió. Y eso es algo que tenemos que entender hoy porque la lectura que Yahushua le dio a Moshe en la montaña Siní todavía debería de estar intacta hoy, pero es a causa de los hombres malvados que estamos donde estamos hoy. Esto también tiene que ver con las maldiciones que tenemos sobre nosotros debido a nuestra desobediencia a Él y Él ha cumplido todas las maldiciones que puso sobre nosotros que leemos en Dabarim 28. Esta es una de esas mentiras y enseñanzas sobre por qué Yahushua vino y con suerte esto puede dar más claridad a los que lo conocen y obedecen su palabra. Vamos a ver algo diferente sobre cómo este nuevo pacto o el Nuevo Testamento, como lo llaman, reemplazó al antiguo y como el antiguo es eliminado como enseñan hoy. Pero esto no será así en el futuro porque estas son mentiras de hombres. Comenzaremos con esto y es que hubo muchos tipos de diferentes ofrendas que le dieron y que el Padre que Yahushua requería durante estos tiempos. Aquí es donde la iglesia lo estropea todo otra vez también. Tenemos ofrendas de transgresión, ofrendas de shalom, ofrendas voluntarias, ofrendas de primeros frutos, ofrendas de grano, ofrendas de Shabbat, para nombrar algunas. Yahushua vino y murió por nuestra iniquidad, pero no fue por toda la iniquidad y esto se aclarará aquí en breve. Y ahora vamos a comenzar con la palabra. Yahushua le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, a Yahushua, sino por mí. Él sabía el plan del Padre. Él tenía la sabiduría cuando el ruach de él vino donde Yahushua. Y esto es, él sabía el plan desde el comienzo. Él sabía todo lo que venía. Y hoy tenemos un problema grande si sacas a Yahushua de la ecuación. Nosotros estaremos todos muertos y en Shaú, si no fuera por él. Y tenemos que entender este punto y aquí se aclarará esto también con la palabra. Pero hay gente también que no creen en él, en Yahushua. Y vamos a ver esto ahora. Este es Yashayahu o Isaías 53 y 8. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Cortado quiere decir muerte, lo mataron, o la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Entonces aquí vemos, porque yo no voy a entrar a esto con debates de con gente, porque hay gente que no creen que él vino y que murió. No creen en Yahushua. Y esto es algo peligroso. Esto es nada más para poner este punto enfrente, porque hay gente que no creen en esto, pero tenemos que hacer esto. Ahora vamos a Lucas 16 de 22. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los malaquín al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Esto es algo que se explica más en Josefo, en el libro de Josefo. Y es donde viene toda la gente que muere. Porque tenemos esa enseñanza de que todo el mundo va para para Shamaim, para los cielos, para el cielo después que uno se muere. Pero eso está contra la palabra también. Y esto también porque dicen que a Yahushua le dieron las llaves y el que liberó a todo el mundo. Pero esto no es así tampoco. Esas son inventaciones de hombre también. Esta gente que están en el seno de Abraham, ya estas son las gentes justas, las que han murido de antiguas y que están muriendo hasta el día de hoy. Pero la gente que está muriendo en el día de hoy, tenemos que entender, no están haciendo ofrendas. Y ellos tienen que ser justos y perfectos hasta el último día. Y si ha llegado al seno de Abraham, ha llegado al sitio donde sabemos que ya las que están en el seno de Abraham van a entrar al reino eterno, al final. Y eso es claro por la palabra. Y si quieren buscar más de esto, está en el libro de Josefo, como dije un momento atrás. Y ahora vamos a ver, vamos ahora a ver por qué la razón fue que él vino. Entonces, este es Lucas 21 y 24. Esta es la razón, perdón, por la que vino Yahushua y por qué murió. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Yerushalem será pisoteada por los gui hasta que los tiempos de los gui se cumplan. Sabía que, él sabía que Yashro se esparcirá por la tierra y que caerán a filo de la espada junto con los sacerdotes y que no se harán ofrendas. Recuerde, tenían ofrendas diarias. Entonces, esta es la razón por la que él vino y si no fuera por él, ha habido muerto por esta iniquidad de nosotros que no estamos haciendo ofrendas hoy. Todos estaremos levantando nuestros ojos cuando muramos en Shaul, en tormentas en Shaul. Tenemos que entender este punto. Nadie estaría en el seno de Abraham porque ninguno de nosotros estamos llevando nuestras ofrendas a su casa por nuestra iniquidad, a la casa de Yahúa. Es decir, no a la casa de, no es a una iglesia, no es a un hombre, sino a la casa de él. Entonces, si no crees que el Mesías vino y que murió, entonces están en un gran problema porque esto fue hecho por Yahúa ya que era parte de su plan y Yahusha lo sabía este plan. Ahora, esto es para aquellas personas, el próximo versículo es para esta persona que creen que él murió por todas las iniquidades y que las ofrendas desaparecieron después de su muerte. Así veamos esto, si esto es cierto en la palabra o en este libro también. Y ustedes saben cómo yo me siento de este hombre, pero tenemos que usar esto porque evidencia de lo que pasó. Este es Hechos 21 y 26. Entonces, Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue a la casa, notificando de la terminación de los días de purificación hasta que él se ofrendió o hiciera la ofrenda, se ofrecería por cada uno de ellos. Entonces, aquí vemos que ellos fueron a hacer ofrendas. Las ofrendas estaban todavía pasando y esto fue claramente, esto es claro que fue después de que Yahusha vino y murió. Ellos todavía estaban haciendo ofrendas. Y si esto no es evidencia para ellos que no saben, que no creen que esto va a seguir, vamos a ver ahora lo que viene en el futuro porque esto pasó después que él murió. Y ahora vamos a ver lo que viene en el futuro. Y este es Ezequiel 44, 29, 30. Comerán la ofrenda de cereal, la ofrenda por el cata o la iniquidad y la ofrenda por la culpa. Todo cosa, toda cosa consagrada en Yahshua será de ellos y las primicias de todos los primeros frutos de todo y de toda clase de ofrenda de sus ofrendas serán para los sacerdotes. También darán al sacerdotes las primicias de sus masas para que haga reposar una baraca sobre su casa. Esto es claro con esto y esto es el futuro. Ahora vamos a otro versículo si todavía no creen. Ezequiel 45 y 17. Y esto es también con el futuro. Y al líder les corresponderá proveer las ofrendas, las ofrendas de cereal y las libaciones en las fiestas, en los nuevos meses y en los días de reposo o del Shabbat. En todas las fiestas señaladas de la casa de Yashua, él proveerá la ofrenda por el cata o por la iniquidad, la ofrenda de cereal, la ofrenda y las ofrendas de paz o de shalom para hacer expiación por la casa de Yashua. Esto es lo que viene otra vez. Ahora vamos a ver otro versículo para el futuro. Ezequiel 46 y 12. Y cuando el líder ofrezca una ofrenda voluntaria, una ofrenda y ofrendas de paz o de shalom como ofrenda voluntaria a Yashua, le abrirán la puerta que da al oriente y ofrecerá su ofrenda y sus ofrendas de shalom como lo hace en el día de Shabbat o el reposo. Luego saldrá y cerrarán la puerta después que él salga. Entonces tenemos que entender que esto es lo que viene para el futuro todavía. Si ustedes están leyendo y están estudiando la palabra, saben lo que quiere decir Ezequiel. Ezequiel porque tiene muchas profecías de lo que viene en el futuro. Y ahora vamos a ver una última para ejemplo hoy. Y este es Malaquías 3, 1 a 5. Yo envío a mi mensajero y él prepara el camino delante de mí y vendrá de repente a su casa, Yahuah, a quien ustedes buscan. Ahí es que va a estar él, en la casa de él. El mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen, ya viene, dice Yahuah de los ejércitos, ya viene, él viene. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién va a poder soportar ese día de Yahuah cuando él venga? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él es como fuego de funidor y como jabón de lavanderos. Entonces, tenemos que entender un punto aquí, porque creemos que en la cristianidad nos enseñan que nosotros nada más tenemos que bautizarnos con agua y estamos ya limpios. Ese bautismo de hombre es inventado por hombre. El bautismo, cuando él lo limpia, fue en el desierto. Él limpió a la gente antes de darle la altura. Después de eso, fue que ellos fueron puros delante de él y fue que él encontró, no tenía ni cuidado alante de él. Dice el padre, no tenía Yasharol iniquidad adentro de ellos cuando lo vi, porque ya lo había limpiado. Él es que lo limpia, no un hombre. Entonces, siguiendo con el punto aquí, versículo 3. Y él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Louis, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presentan ofrendas en justicia a Yahuah. Entonces, viene otra vez para limpiar los hijos de Louis, para las ofrendas de justicia. Esto es lo que viene en el futuro, tengan esto en entendimiento. Entonces, será grata a Yahuah, la ofrenda de Yahuah y de Yerushalem, como en los días antaño, de antaño. Como los días, y como en los años pasados, esto viene otra vez. No podemos dejar de pensar que esto no viene. Esto es lo que viene otra vez. Me acercaré a ustedes para el juicio. Ahí es que cuando el Padre nos limpia, y cuando estamos puros, ahí es que él se acerca a nosotros. Ahí es que él viene cerca de nosotros. Puede estar él ahí, porque él es Kadash, él es perfecto, no puede estar delante o frente a gente sucia. Esto es lo que la palabra nos dice. Me acercaré a ustedes para el juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adulteros, contra los que juran en falso, y contra los que oprimen al jordanero en su salario, a la viuda, y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero, y los que no temen. Dice Yahuah de los ejércitos. Así es que él viene otra vez. Él viene a hacer estas cosas otra vez. El último versículo, este es Salmos 54 y 6, y esto tenemos que tenerlo en corazón de nosotros todos. Voluntariamente ofrenda a ti, alabaré tu nombre, oh Yahuah. Porque es bueno. Esto tenemos todos que tener, los que estamos preparados para entrar al desierto, para esto. A darle otra vez una ofrenda, porque esto es lo que viene. Este es el mensaje de hoy. Fue muy simple, pero es claro con la palabra. Esto es lo que viene al final, y esto es lo que siempre ha sido así, porque así fue ordenado por Yahuah. Y esta es la razón por la cual Yahuah HaMashiach vino y murió. Este es el mensaje. Shalom. 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 Shalom.